¿Qué son los personajes importantes en un e-learning? Los personajes importantes en un e-learning es fundamentalmente el tutor, es decir, la persona que está orientando los contenidos vía internet, vía online. Está favoreciendo ese aprendizaje. Está también un personaje importantísimo, es el webmaster, la parte técnica de toda la plataforma. Que todos los contenidos estén bien colocados, que todo funcione. La usabilidad es muy importante para que ustedes se encuentren bien con la plataforma y puedan acceder a esos métodos de aprendizaje correctamente. La webmaster de contenidos y de asesoría a los estudiantes. Es muy importante también esta persona dentro del equipo que permite esa interacción entre los contenidos, entre el tutor, entre la plataforma. Es toda una convergencia de métodos, una convergencia de contenidos, de usuarios. Y evidentemente es muy importante como personaje central, el estudiante. El estudiante es el que hace absolutamente todo en la plataforma. Es la razón de ser de una plataforma e-learning. Los profesores, los tutores y los profesores. Porque evidentemente un tutor es el que está ahí, ahí con los estudiantes, disponible en las videoconferencias, en los debates, en los chats, para poder interactuar. Y los profesores son aquellas personas que se sientan a hacer el currículo, el contenido que después será vehiculado a través de la plataforma e-learning. Como ven, son muchísimos los personajes que intervienen en una plataforma e-learning. Todos al servicio del estudiante, su aprendizaje y los contenidos que después se irán a aprender por esta metodología. ¡Gracias!